Hola, ¿qué tal? Quien te habla, Alfonso Lenis, líder de Especialista en Excel.com y hoy compartiéndote un recurso muy valioso como los que compartimos en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog de Especialista en Excel. ¿De qué te voy a hablar? Te voy a explicar cómo evitar introducir datos duplicados en Excel. Es decir, en ocasiones necesitamos controlar que la información que se esté ingresando sobre un campo o sobre una columna que no se repita. Este es el caso del código. Tenemos el código del empleado y el nombre del empleado. El código se lo vamos a ir asignando, lo vamos a ir ingresando. Entonces necesitamos controlar que un código que ingrese no exista, es decir, que sea único. Esto es muy útil para garantizar que un campo, que un valor sea único en una columna. Así que presta atención a lo que te voy a explicar hoy porque es algo muy puntual para que lo aprendas a manejar y para que también lo enseñes a las personas que consideres que le puede ser útil este recurso. Esto lo vamos a hacer a través de la herramienta validación de datos. Así es que presta atención a lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a seleccionar. El primer paso es seleccionar desde dónde hasta dónde va a ir o corresponde el rango donde se va a ingresar el código, en este caso, de los empleados. En este caso, el primer código se encuentra en la celda E5. Vamos a suponer, vamos a asumir que el último se va a ingresar hasta la celda E21. Puede ser más abajo, no hay ningún inconveniente. Simplemente de manera de ejemplo lo vamos a dejar limitado hasta aquí. Hasta la E21 para que lo tengas claro. Desde la E5 hasta la E21. En este rango se va a validar de que no se repita el código del empleado cuando se ingrese. Aquí tenemos códigos únicos. Ahora, el paso a seguir es que vamos a ir a... Seleccionamos dónde queremos aplicar la validación de datos. Es decir, que no se repita. Sobre esas celdas es que va a aplicar el control de garantía para que no existan datos duplicados. Seleccionamos, luego vamos a la herramienta de datos, al menú datos y vamos a la opción validación de datos. Míralo, aquí está. En validación de datos hay tres pestañas. Tenemos configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En configuración vamos a seleccionar personalizada. Vamos a ingresar una fórmula. Una fórmula que es la que me va a permitir validar. Y aquí esa fórmula va a ser igual. Contar. Contar.si Contar.si es una función que lo que me dice es la cantidad de existencia de un dato en un rango de celdas. Si se cumple determinada condición. Aquí le voy a decir desde la celda, recuerda desde la celda E5, vamos a dejarla como un valor absoluto, una referencia absoluta. Es decir, que siempre va a ser la misma sin importar que el dato se ingrese en la E5, en la E6. Siempre va a ser la misma. El rango va a ser el mismo. Por eso debe ser como una referencia absoluta. Para eso utilizamos el símbolo moneda. Entonces sería E. Y presionamos o escribimos el símbolo moneda E5. Hasta, te dije que hasta la E21. Entonces vamos hasta la E21. Sería E. Símbolo moneda 21. Aquí ya viene cuál es el dato que va a ser buscado para garantizar de que ya no exista. Como estamos en el primero, nos posicionamos en el primero. El primero va a ser E5. Este sí no va a ser absoluto. ¿Por qué? Debe ser relativo. Es decir, que a manera que aplique para las diferentes filas, pues va a realizar la validación con base en el valor. Es decir, que cuando se esté validando el dato que se ingrese en la E6, aunque aquí ya existe, pues simplemente se va a validar con respecto al rango que le estamos dando de forma inicial. Aquí le estamos diciendo que el rango siempre va a ser para todos, va a ser E5 a la E21. Y va a ser el valor E5. En otras palabras, le estamos diciendo ahí, cuente cuántas, cuántos registros, cuántas existencias hay del valor de la celda E5. Y vamos a trabajar con los que sea igual a 1. Es decir, que exista una sola vez. Ok. Si existe más de una vez, es porque se repite. Y ahí debe mostrar un mensaje informando de que no se debe repetir. Mensaje de entrada en esta pestaña, es simplemente que se posicione o que se muestre un mensaje cuando se esté posicionado sobre determinada celda. En este caso, sobre alguna de las celdas que hemos seleccionado. Esto lo vamos a omitir. Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. No lo vamos a tener en cuenta, pero sí vamos a tener en cuenta el mensaje de error. El mensaje de error es cuando no se cumpla lo que estoy indicando en esta fórmula. ¿Y qué estoy indicando en esa fórmula? Que solamente aplique la validación de datos o me deje trabajar cuando la existencia sea 1. Es decir, cuando se repite una sola vez. Si existe más de una vez, es porque está repetida. Mensaje de error. Aquí le vamos a decir error de duplicidad. Vamos a escribirle aquí error de duplicidad. Este es el nombre de la ventana que va a aparecer. El título cuando se repita. Y aquí le digo, por favor, o garantice, que el dato ingresado, o el dato ingresado, ya existe. Por favor, modifíquelo. Aquí vamos a darle estilo de tener para que no me deje avanzar hasta que modifique ese dato o simplemente lo quite. Lo deje como estaba anteriormente. Le damos a aceptar. Y listo. De esta forma ya hemos aplicado la validación. A partir de aquí, en el campo código no me va a permitir el ingreso de un código que ya exista. Vamos a ingresar un código que no exista. 1001, por ejemplo. Y vamos a decirle Juan. Perfecto. Ahora vamos a ingresar un código que ya exista. Por ejemplo, el 8008 que es Luis. Mira. 8008. Y si presiono Enter. O me salgo de esa celda. Pues simplemente me va a aparecer el mensaje que configure. ¿Por qué? Porque ya existe. Mira. Le doy Enter. Y me dice, el dato ingresado ya existe. Por favor, modifíquelo. Ese fue el dato. O eso fue lo que configure. El mensaje que configure. Porque ya se encuentra ese código. Le puedo dar reintentar. Me posiciona sobre el mismo para que lo modifique. Si lo presiono Enter. Pues simplemente me vuelve y me aparece. Porque estoy dejando el mismo cancelar. Lo que hace es quitarlo. ¿Ok? Y de esta forma práctica, sencilla y rápida. Es que puedes aplicar la validación de datos. Con el fin de evitar la introducción de datos duplicados en Excel. Te recomiendo. Si te gustó este material. Si te aportó. Por favor, compártelo. Compártelo a las personas que conocen. No te quedes con este material. Aprende lo que te enseño. Enséñalo. Y sobre todo, compártelo. Clic en me gusta, pulgar arriba. Y bueno, si no eres parte de la comunidad triple E. Estamos compartiendo contenido periódicamente. Esta es una razón fuerte para que hagas parte de la comunidad. Y te suscribes en nuestro canal de YouTube. Abajo de este video, en la zona de descripción. Está la opción. Está el link para que te suscribas. Y al mismo tiempo te enseño o te muestro los links. De nuestras redes sociales. Que estamos compartiendo contenido periódicamente. Así es que, si quieres profesionalizarte. Si quieres aprender de primera mano. Pues sencillo. Aprovecha este contenido que estamos compartiendo de carácter gratuito. Nos vemos en una próxima entrega. Un abrazo virtual. Te envío.